Siga disfrutando Panorama Actual. Señores, gracias por continuar con Panorama Actual. Recibimos a Carlos Bidó. Carlos Bidó es un joven empresario, es un emprendedor realmente, que está apoyando a Gonzalo Castillo en el sector externo, pero también Bidó es el vocero quizá casi especial de las nuevas ideas del proyecto de Gonzalo. Con él vamos a conversar aquí en Panorama Actual. ¿Cómo estás, hermano? Gracias, Edwin. Gracias, Nino, por recibirme en su espacio. Me siento muy contento de estar aquí y de poder compartir con ustedes lo que son las nuevas ideas que trae Gonzalo Castillo para todos los jóvenes de la República Dominicana. Al principio cuando conversábamos en Camarino me dijiste tu formación académica y tus iniciativas personales. Me gustaría que las repitiera porque me pareció muy interesante y puede ser un estímulo también para muchos de los jóvenes que nos escuchan. Sí, fíjate. Yo salí de la Universidad Intec, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en el año 2013. Salí egresado inmediatamente, pero antes de salir egresado, ya yo empecé mis emprendimientos. O sea, antes de yo salir de la universidad, empecé con las ideas de hacer nuevo negocio. Empecé haciendo una empresa en telecomunicaciones. Vi cómo estaba desarrollándose, pero volví de nuevo, empecé de nuevo. Entonces, en ese trajín empezó mi negocio también de venta de materiales eléctricos porque tenía ya conocimiento, sabía cómo se movía el mercado. Y fundé esa empresa en el año 2009 y entonces también actualmente tengo otras empresas también como de venta de piña y también una marca de cigarros. Muy bien. ¿Cigarro de cigarros? Sí. ¿Eso te va a decir como un emprendedor? Como un emprendedor. A toda hora. ¿Cómo voy a llamarlo? ¿Tu marca de cigarro? C.V. Cigarro. C.V. Cigarro. C.V. Cigarro. C.V. Cigarro. Bueno, mira, el escenario político está a que arde. Así es. Yo sé que usted quiere hablarnos de las nuevas ideas de Gonzalo, pero yo quiero que tú me digas algo de tu opinión respecto del diálogo que ha sido convocado en el CES, Centro Económico y Social, ahí en la Pontificia Universidad Católica de Madre y Maestra, donde hubo una convocatoria el día de este miércoles pasado porque fracasó. hicieron acto de presencia allí un grupo de jóvenes cazorraleros tocando cacerolas en protesta, que desde mi punto de vista fue algo planificado, o sea, ya sabían desde el día anterior que querían boicotear esa reunión, entonces ¿qué tú piensas, qué tú crees correcta esta reunión para buscar una solución y qué posición están asumiendo unos y otros? Fíjate, yo entiendo y por mi casa decían que para uno es mejor un un mal acuerdo que un buen pleito y siempre hay que estar en diálogo todo el tiempo uno tiene que estar en una conversación compartir ideas si no hay diálogo creo que no va a haber una solución equitativa, porque todos los entes que están envueltos en una situación, tienen que dialogar abiertamente y prácticamente despojar cualquier interés particular que tengan y enfrascarse en el interés colectivo que es mantener la democracia y la estabilidad de la República Dominicana cuando usted ve que hay diferentes sectores de la sociedad que quieren unirse a un diálogo para poder resolver una situación y hay un sector disidente es porque no quiere la solución es porque está apostando al desastre y entonces nosotros reprochamos tajantemente que ese sector no quiera unirse actualmente a hablar de las soluciones y de los posibles acuerdos que pueda salir de este diálogo este parece ser que es el conflicto más difícil que ha tenido la República Dominicana en nivel de las elecciones políticos con este sí creo que van 4 o 5 el 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 78 96 94 94 24 fueron 3 periodos difícil pero pero hubo salida este va por el mismo camino no no este no va por el mismo camino aquí ya hay una solución ya la Junta estableció que iba a ser la elección para este 15 15 de marzo e inclusive ya la OEA está prácticamente llegando a dar a la luz cuáles fueron los resultados de las investigaciones que ha hecho y el pueblo dominicano está esperando esas investigaciones inmediatamente salgan las investigaciones van a salir las sanciones que haya que salir no tiene el gobierno temor de resultados de esas investigaciones al contrario el gobierno está muy esperanzado de que salgan a relucir quienes son verdaderamente los responsables de que ese fatídico día se haya presentado antes o después del 15 no nosotros estamos antes antes del 15 antes del 15 es lo que sale los resultados no los resultados de la investigación no los resultados de la investigación la OEA estableció que iba a ser después del 15 pero antes de mayo antes de mayo antes de mayo antes de mayo largo el periodo o sea que antes de mayo nosotros vamos a tener prácticamente todo esclarecido no es no cuestiona la la condición de la de la dignidad de la República Dominicana la democracia que haya que haya que haya tenido que un urbanismo internacional dirigir este proceso es que nadie cree en nadie en nadie fíjate nadie cree en nadie entonces no es que nadie cree en nadie lo que pasa es que se puso en tela de juicio que los organizadores de este evento le hayan fallado a la nación dominicana entonces el gobierno en buena ley convocó a la OEA para que sea la OEA como un agente externo del panorama político pueda auditar y pueda verificar quienes fueron los responsables porque fíjense como el Ministerio Público inmediatamente el 17 abrió investigaciones y nadie le estaba creyendo al Ministerio Público o sea había perdido cierta credibilidad por el hecho de que se había fallado en las elecciones y todo el mundo le estaba echando la responsabilidad al gobierno dominicano pero ahora tú vas a decir que tampoco quienes antes querían la OEA ahora tampoco creen en ella y entonces ¿cómo es el asunto? yo no sé a quién le vamos a creer pero esas personas que llamaban a la OEA y luego que la OEA viene hace el levantamiento y establecen las normas y cómo van a hacer el procedimiento ahora se están echando para atrás y tienen miedo yo no sé por qué le están teniendo miedo a eso precisamente a propósito de ese tema y del tema del diálogo cuando estamos grabando este programa que se graba los jueves estaban anunciando que la fuerza del pueblo no iba a participar en el diálogo se iba a retirar del diálogo en el CES quizá por la propuesta que hizo el expresidente Leónel Fernández de que no sea con la mediación del CES por las razones que le explicó que no son tan irracionales en el sentido de que puede ser ese organismo porque no necesariamente van a estar en función de lo que fue creado sino como un escenario para propiciar las conversaciones pero ellos no van a estar presentes ¿crees tú que esto puede provocar algún malestar que ponga en riesgo el proceso electoral de este domingo en ocho que viene? Definitivamente no creo que eso vaya a poner en riesgo inclusive personalmente yo le hago un llamado a Leónel Fernández de verdad que recapacite que vuelva a entrar en su sano juicio nuevamente y que entienda que un buen diálogo puede dar resultados favorables para todos ya el PRM eligió entrar al diálogo el PLD fue uno de los que principalmente lo pidió la participación ciudadana también está participando y participación ciudadana es uno de los entes más independientes que puede existir en el panorama político ¿tú crees? ¿independiente? sí, sí, independiente claro que sí ahí vas a encontrar independiente bueno yo particularmente yo estoy de acuerdo con la participación de la OEA y creo que lo he comentado que el gobierno podía saber qué pasó allí pero el gobierno no podía dar a conocer qué pasó porque no iba a ser creíble porque siempre culpan en situaciones como esta a quien tiene el poder fue sabia la decisión inicial del presidente Daniel Medina en pedir la intervención de un organismo internacional para que investigara y ellos en su independencia den a conocer lo que pasó eso nos va a traer luz, tranquilidad y paz de acuerdo en ese aspecto las encuestas las encuestas sencillo la Grimberg dime la Grimberg Mark Penn todas esas encuestas yo no les reto no me gusta restarles credibilidad porque son mire yo soy fotógrafo también yo soy fotógrafo no yo soy fotógrafo también y las encuestas no es más que una fotografía de un momento preciso exacto y esa fue una fotografía de un momento de caos y de crisis había una crisis un descontento social y también siendo administrador de empresa y que tuve la dicha de estudiar con la parte de hacer inferencia y todo todo lo demás que vienen siendo técnicas para las encuestas creo que está muy sesgada sesgada porque los entes a los que se encuestaron no estaban prácticamente en su en su situación normal no era una situación acostumbrada ¿tú crees que se hizo exprofesamente en ese momento de clímax de incomodidad social para sacar los resultados que salieron ahora? claro porque mire si yo fuese un técnico entrevistador y arrojo todo eso yo digo no pero con esta situación Luis debería tener un 99% prácticamente y si él no lo pudo sacar en ese momento que se hizo esa encuesta yo creo que va a ir muy en picada porque esa encuesta salieron del 21 al 24 no se había elegido no se había dado el anuncio de que habíamos asumido a Margarita Cedeño como nuestra candidata compañera de fórmula no habíamos visto el discurso del presidente Danilo Medina con todas las obras que se habían hecho en 7 en 7 años de puras transformaciones sociales donde donde se destaca que el verdadero cambio empezó desde el 2012 y que desde el 2012 para acá hemos cambiado la vida de muchos dominicanos Carlos la pregunta pero con sinceridad a ver no te causa preocupación a ti y a tu grupo que representa el sector externo esas encuestas porque son números de primera vuelta en favor de Luis Abinader es que para nosotros nosotros somos un grupo trabajador no sé si ustedes sabían que a nosotros nos llama el poderoso sector externo ¿cómo? el poderoso sector externo y nosotros estamos más confiados que nunca que las verdaderas encuestas van a ser este 15 de marzo ese es el discurso naturalmente de Gonzalo Castillo que la encuesta real es el 15 de marzo la voluntad popular se va a evidenciar el 15 de marzo ¿en qué se está trabajando para ese logro? mira para ese logro los trabajos que estamos haciendo en conjunto y todo el equipo del sector externo y del partido de la liberación dominicana y sus fuerzas aliadas es que estamos saliendo a las calles a volver a conquistar al pueblo dominicano a mostrarle los hechos a mostrarle las obras enseñarle al dominicano señores estas son las obras que hemos hecho en 7 años hemos traído las tandas extendidas hemos hecho 4.500 kilómetros de carreteras a nivel nacional seguridad vial 9.1.1 las estancias infantiles los 284 visitas sorpresas donde se destinaron más de 200 mil millones de pesos para el campo dominicano y el desarrollo nacional hemos transformado la vida de personas que estaban en extrema pobreza a ser personas entrando a la clase media es impresionante cada vez que yo me pongo a evaluar lo que se ha hecho del 2012 para acá a mí hasta se me salen las lágrimas de la emoción de poder ver cómo dominicanos salieron de la pobreza a ser clase media y cómo se incentivó el aparato productor nacional es un indicador de que de que se está trabajando y que hay desarrollo 6 por 7 años hemos tenido un 6% de crecimiento económico permanente permanente Vido ¿impacta Margarita? claro que sí ese es mamá ¿por qué? mira mamá ella es una mujer que al igual que Gonzalo tiene alta sensibilidad social se preocupa por el dominicano se preocupa por la estabilidad es una mujer que despierta confianza es una mujer que despierta llama a trabajar y así como Gonzalo está trabajando día a día así también Margarita sale a trabajar bueno es cierto Margarita causa un gran impacto porque yo analizaba el día pasado que ella además de ser una figura potable es una persona que tiene una gran cantidad de votos cautivos o sea va a sumar imagen y va a sumar votos así es otra encuesta después de con ella ya incluida ¿qué que usted estima? bueno nosotros estimamos que va a ser contundente el crecimiento de nuestra candidatura porque el pueblo la asume positivamente es una imagen como decía Edwin es una imagen potable y es una mujer que trae esperanza estamos conversando con el licenciado Carlos Bidó Carlos Bidó es vocero del sector externo especialmente de la parte que está encargada de promover el proyecto Las Nuevas Ideas de Gonzalo cuéntanos Bidó así es mira Edwin Nuevas Ideas es un sueño de Gonzalo un sueño de Gonzalo de poder traer a la juventud dominicana el desarrollo que ellos necesitan de poder facilitar el empleo de que sus sueños podamos nosotros hacerlos realidad así como Gonzalo que cuando él fue joven y a los 23 años con un pequeño capital semilla fruto de su esfuerzo y de trabajo pudo iniciar sus emprendimientos y fíjense lo que es hoy una persona exitosa en los negocios y que también fue exitoso en la cosa pública Gonzalo quiere que esa oportunidad de que él pudo conseguir que prácticamente uno tiene que agarrarlas por los pelos y son difíciles él quiere traer esas oportunidades para los jóvenes en este programa que se llama Programa Espacio de Nuevas Ideas convergen dos elementos fundamentales que es el empleo y el emprendimiento el empleo con el programa Primer Paso lo que se busca es que los jóvenes que no tienen experiencia puedan crear experiencia trabajando y como lo van a hacer con pasantías que serán pagas por el Estado en una alianza público-privada donde esos jóvenes se puedan colocar en empresas para que puedan trabajar y puedan adquirir conocimientos experiencias que cuando termine el programa pueda estar listo para asumir otro empleo o continuar donde estaban iniciando ¿y de dónde van a salir los recursos entonces para para el Estado pagar a personas que van a trabajar en empresas privadas? fíjate los recursos eso está planificado esos recursos y no te creas que serán que serán muchos pero lo que se estima es que cerca de 40 mil jóvenes al año puedan tener acceso a ese programa y ese programa va a contar con charlas va a contar con preparación académica en sentido de que se le va a enseñar informática se le va a dar curso de manejo de situaciones se le va a orientar en materia de liderazgo se le va a hacer inclusive hasta tarjeta de presentación con taller de cómo hacer currículum taller de cómo ir a una entrevista y participar efectivamente y también se le puede dar se le va a dar curso de emprendimiento tú sabes que Gonzalo vende como uno de sus logros eso que tú dices empresario joven sí y luego sus sus bienes públicas hablamos de cuantos jóvenes contempla el programa entonces aquí están los mozos ninis los que ni estudian ni trabajan los ninis los ninis los ninis los ninis de cuantos jóvenes estamos hablando de la República Dominicana el programa inicialmente está planificado para albergar por lo menos 40 mil jóvenes al año al año sí 40 mil jóvenes el programa completo no sino que cada año esos jóvenes van a entrar en el programa van a crear experiencia inmediatamente terminen el programa van a salir con su certificado de que de que trabajó con experiencia y sobre todo con muchas puertas abiertas porque a esos jóvenes se les está dando la oportunidad de que puedan crecer en la vida ¿cómo Gonzalo piensa incentivar el empleo en el país? ¿qué es de fundamental? bueno ¿cómo lo incentiva? se va se está incentivando el empleo porque cuando se establece la alianza público-privada hay empresas que van a querer tener tener esos jóvenes que van a ser pagos por el Estado por el Estado claro porque el Estado se va a encargar económicamente de esos jóvenes se va a ser responsable durante un año sí durante un año y ese joven va en ese proceso va a aprender va a tener experiencia y cuando salga va a ser un ente que podrá conseguir empleo y quién sabe si puede entonces aplicar para el espacio el emprendedor y iniciar su propio negocio sí yo me refiero a eso exactamente ustedes que aquí los economistas dicen que la inversión es la forma más fácil de que el empleo la inversión inversión en hotel inversión en empresa la inversión correctamente entonces la inversión extranjera que crea empleo crea producción crea las exportaciones pero el gobierno como tal qué tipo de empresa puede crear el gobierno en este país según las ideas que ustedes tienen empresas productivas que se puedan crear aquí en el país así que tú me digas mira vamos a crear esto lo que yo fíjate ahora mismo no estoy manejando ese punto porque eso se lo vamos a dejar a los jóvenes que van a tener sus ideas innovadoras yo espero que sean en materia de ciencia de tecnología que ahora mismo tenemos un mundo abierto al desarrollo tecnológico y apostamos a que la República Dominicana sea uno de los principales desarrolladores de tecnología y de software en el futuro ¿qué otras ideas tiene Gonzalo? bueno en ese mismo sentido está lo que es el espacio el emprendedor el espacio del emprendedor como ustedes pueden ver en su pantalla esto está ubicado en la avenida Bolívar 704 y no es un proyecto ya es una realidad ahí en ese espacio del emprendedor eso es donde estamos dando las charlas donde estamos dando los seminarios y las jornadas en nuestras instalaciones como ustedes pueden ver están equipadas con todo lo necesario para que una persona que quiera iniciar un emprendimiento pueda ir simplemente registrarse y empezar a trabajar eso es gratis gratuito usted sabe que gran problema de los emprendimientos es la falta de recursos iniciar un negocio se lleva mucho esfuerzo mucho dinero cosa que muchos dominicanos tienen una idea brillante de negocio y no pueden ejecutarla porque no tienen acceso a tener recursos entonces nosotros brindamos esos recursos de esas instalaciones donde tienen computadora aire acondicionado tienen servicio de impresora se le hace la papelería y todo lo demás que puede ofrecer una oficina de co-working pero lo mejor de todo ustedes quieren saber que es lo mejor de todo que esos emprendedores o innovadores que vayan a nuestras instalaciones desde el momento cero van a estar acompañados de un equipo técnico que lo va a acompañar paso a paso desde la creación de su empresa hasta de como solicitar financiamiento y crear productos innovadores que sean aceptados para el mercado excelente ese apoyo por favor menciona a que teléfono pueden llamar para ir a la dirección del centro para que las personas puedan informarse si quieren llamar el teléfono es el 829 637 0063 ya lo oyeron amigas televidentes repítelo por favor 827 829 829 637 0063 y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales que es nuevasideas reyita bajo rd tanto en facebook como en twitter y en internet www.nuevasideasrd.com ahí pueden tener toda la información que necesita pero le digo simplemente tienen que ir están todos invitados para que puedan visitar nuestras instalaciones y puedan ver que de verdad se está apostando por el desarrollo del joven dominicano que ese desarrollo de ese empleo que ese dinero que se invierte y esos jóvenes que salen el dinero si se queda en el país para inversión infraestructura el dinero de inversión extranjera ustedes saben que eso se queda en mano de lo extranjero ya para finalizar alguna otra nueva idea de Gonzalo fíjate son tantas nuevas ideas que nosotros tenemos que duraríamos el día entero hablando de ellas por ejemplo ahí tenemos educación 360 seguridad 360 eso es completo 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 y esa idea es muy innovadora la educación 360 porque lo que se apuesta es de que todo el año estén abiertas las escuelas para poder incentivar a la educación técnica al joven todo el año te gustó claro que sí claro el periodo normal va de septiembre a junio en este caso sería todo el año sería de junio sería de junio una capacitación técnica en el tiempo de las vacaciones exactamente y donde se va a establecer el idioma inglés como meta primordial de que cada dominicano se pueda tecnificar y pueda aprender el idioma inglés excelente Carlos agradecerte que compartieras con nosotros todas estas nuevas ideas gracias gracias y compartieras también tus pensamientos y comentarios a propósito de lo que está pasando a nivel de la política nacional gracias por estar con nosotros muchas gracias gracias Carlos